¡Ah! ¡El bono! Ah, por el negrito ese o el ninja Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén bien y bienvenidos Un nuevo video para el canal Aquí estamos en TrainShot 2 Y aquí vamos a jugar El nivel 4 Al 8 De... ¿Cómo se llama? El... del good Aquí estamos en el nivel 4 Aquí donde lo hago Aquí... voy a empujar esto Aquí si le lanzo una flecha No se puede Porque mirad... Como que se rompe No se puede Uy, uy, que muy bueno Esas palancas Lo que va a hacer es... Desaparecer eso Y ya las podemos tratar de tomar ¿Qué? ¡Pum! 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 en mi propio arco espero no sirve bueno sigamos oro 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 nooo que mala suerte mira oro oro dame oro yo lo quiero todo eso muere muere bien cabalito muere eso ya no lo necesito no es bono si sigue terminado continuamos siguiente nivel pero este no es el siguiente nivel aaa el bono jajajajaj no es un bono no es un bono no es un bono no pensé que me iba a dar tanto dame dame yo quiero yo las quiero todas venga venga ya tengo uuuuuh quiero más dame para el otro lado no 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 oh si que rico ay no que no no me los agarre para el otro lado que le pasa sigue agarrando moneditas que más que cada vez que no ay cabalito ah bueno no me hizo daño ah bueno no me hizo daño siiii jajajajaj oye mira un un poder volador vaya ahora si pasemos al siguiente nivel si pasemos vaya vaya que son estos si vamos uy 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 ya me hizo daño uy que es esto yo hice unos trampolines ah no dejes de apretar el botón que que uy una vida mira que suerte vaya seguimos con el siguiente nivel nivel 7 oh que musculoso toma toma ay le tengo que darme de una vez ay no te pispilea no le puedo darme te pispilea uno ya afuera ay no ni moneda no ni modo aquí hay 3b uy que me moro bum y así es como se sale una situación en toy shot jah todavía tiene 4 uno de aquí se va a largar para bueno monedita luego de matar a estos uuuh esta me dio otra si monedita que te hiciste no 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 ese me lo quito no 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 me ha descansado gatito no 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 y toma de toma antes que termine de pispilearte te lanzo otro toma 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 y a que hora pues figura de oro si si y ahora son otros de este bueno como esta cosa se va a poner un poquito bocadito va esperaba que caiga esta cosa que as ah no pero el que suba uuuh la primera ven gatito toma y comételo la moneda mía ponle un segundo punto vaya ultimo nivel nivel 8 este va a ser el ultimo nivel vaya que voy a ver esto me voy a elaborar no estoy pa entender uy mira esa cosa negra uy que ya casi me voy a dañ aplastada uuuh que le di ver uuuh pero otra hay otra y otra pero primero le tengo que pegar y yo pensé que iba a soltar como los azules del video pasado pero no le tengo que pegar para el bosque ahora si ah por el negrito ese o el nincha que esta esquivando el nincha ve a ninja es ninja ninja ve a ninja uuuh uuuh que esta esquivando aplasta uuuh otra vez ¡Que vuela! ¡Oh no! ¡Ay! ¡Por fin! Vale 1, 2, 6, 3 3, 4, 4, 4 ¡Rujito! ¿A que hora hay? Este si de verdad si va a ser el ultimo nivel porque si va a estar largo con tus 3 minutos Es cierto porque me molesto en hacer eso si no lo puedo hacer ¡Ay! ¡Vaya! ¡Ya sube! Le voy a dar flechazo ya que así avanza más rápido ¡Uy! ¡Que choca la cabeza de gatito! Y definitivamente es el ultimo nivel ¡Vaya listo! me agarro el monedito y me voy a por el otro el excelente ¡Pico! ¡Ay! ¡Ay! ¡Como! ¡Como! Es como si hubo que pego en la cabeza de gatito ¡Ay! ¡Ay! ¡Por fin! ¡No! 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 ¡Vaya! ¡Toma! ¡Bum! ¡Bum! Y así es como se pasa en plataformas en... 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 DreamSharkDash ¡Vaya! 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 ¡Gatito Ángel! ¡Gatito! ¡Volador! ¡Gatito Ángel! ¡Gat... ¡Gat Angel! Angel Cats ¡Ela Mira! ¡Así! ¡Le pongo eso! ¡Bum! ¡Espero que les haya gustado muchísimo este vídeo! Y déjale al like para causarme que yo digo Bueno! ¡Aquí está en el listón! Y nos vemos en otro vídeo